Continuamos con Fogarate Radio. Hay casos, cosas y un poquito más en la vida. Hay sucesos que nos pasan a todos los seres humanos. Y les voy a decir algo. Algo que todos en algún momento hemos disfrutado o quizás padecido. Sí, porque a veces se disfruta y a veces se padece. Es nada más y nada menos que la soltería. A veces tú disfrutas tu soltería. Estás soltero bueno, sabroso, gustoso, pero a veces se sufre. ¿La disfrutas, la extrañas o la sufre la soltería, Ana Carolina? La disfruto. Me encanta la soltería. Por primera vez no me había sentido tan libre como ahora. Estando soltera. Y tú, Piri, ¿la disfrutas, la extrañas o la sufres? La soltería. La disfruto también. Sí. Claro. Es que yo no me apecho con ningún tigre. Concha, la Piri, pero tú no tienes como cariño, qué sé yo. Tú no le coges presión a nadie. La Piri como un capuchín. Porque tú la encampanas, tú no lo puedes bajar. Diablo. Como que... No, tú no tienes... Yo siento que todavía yo no he llegado al nivel de mi vida de que yo me haya enamorado de una forma como que... Que son 19 años también. Ahora tú tienes que vivir... Te tienes harto con los 19 hoy. Oye, no, tú lo tienes harto a nosotros con los 19. Primera que yo lo menciono. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Piri? Pasé una fiesta con ata con un típico aquí. Yo espero que tú hagas una fiesta. No, de verdad, ¿cuándo es? ¿Cuándo tú cumples los 60? El día 3 cumplo 60 años. Ah, yo cumplo el 3 de septiembre, cumplo también 20 años. 20 años. El 3 de septiembre. El 3 de septiembre, pues el 6. También era 3. El 3 de septiembre, por eso que son así. Caína y Abel, las mentes iguales. Amelia, ¿disfrutas las extrañas, las solterías? Yo he aprendido en la vida a tratar de adaptarme a los cambios. Cuando me ha tocado estar soltera, me acostumbro a estar soltera. Trato de vivir ese proceso de estar soltera. En darme tiempo para mí, dedicarme tiempo más para mí en lo interior, sanar ciertas cosas, pensar bien qué es lo que quiero realmente en mi vida. Y cuando estoy también en relación, también me disfruto mi etapa de cuando estoy comprometida. Y actualmente no. No extraño la soltería. ¿Mata lluvia? Ah, no, que tú eres el eterno soltero. No, pero yo duré 4 años básicamente casado. Entonces te puedo decir honestamente que cada etapa tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, un pro, cuando tú llegas a tu casa y tú sabes que hay alguien esperándote, que hay alguien que realmente anhela que tú llegues a tu hogar, que hay alguien que te mantiene la casa caliente. No es lo mismo tú llegas a una casa fría donde no hay nadie, que tú estás solo. O sea, hay muchos pros y muchos contras, pero te puedo decir lo siguiente. Una relación para mí se basa en sacrificios. Tú tienes que estar dispuesto a sacrificar cosas por la otra persona. Entonces, si tú no estás dispuesto a sacrificar vainas por la otra persona, dígase tiempo, dígase prioridades, dígase que te mandó a buscar una receta a la mamá para casa del diablo, qué sé yo cuánto, y tú tenías que ir a una entrevista de trabajo. Hay muchas cosas que uno tiene que poner en la balanza y sacrificar a la hora de tener una relación. Si tú encuentras una persona que realmente vale esos sacrificios, entonces, métete en tu relación. Ahora, si tú no veas a nadie con las cualidades que te harían a ti, dejar de poner de prioridad de la cosa tuya, de primero, para poner la cosa de ella, entonces, quédate soltero y progresa en la vida, porque más para adelante se encuentra gente. Yo entiendo que cuando tú estás en una relación y extrañas, tu soltería está con la persona incorrecta. Paso y me explico por qué, porque se supone que cuando tú estás en una relación es porque tú te sientes en plenitud, te sientes cómoda con esa persona y no ha dejado de ser tú. Cuando tú extrañas tu soltería, porque tú extrañas cuando tú te ibas de bonche con las amigas, cuando te podía ir de viaje sin dar explicaciones a nadie, que puede extrañar tu espacio de cuando tú estabas sola. Y si tú teniendo una relación no sigue teniendo cosas que son tuyas, entonces hay problemas. No, espérate. Cuando tú estás en una relación, las cosas se moderan. Tú no, porque eso incluso hasta con terapeuta se ha hablado. Tú tienes que ser tú, tú tienes que tener tu espacio y tu vaina. Pero no es verdad que tú cuando estabas soltera, que te iba y amanecía con la Piri un fin de semana entero sin dar explicación a nadie. Tú ahora que tienes pareja, tú no puedes hacer eso mismo con la Piri. Hay cosas que hay que moderarlas. Hay cosas que se deben de manejar y dejar. Sí, es cierto, pero no puede tampoco perder totalmente tu esencia. Por ejemplo, si yo soy de la que tiene muchas amigas y que siempre nos vamos de fiesta, una vez a la semana nos reunimos entre chicas. Porque yo tengo una pareja, no puedo dejar de hacerlo. No, no, no. Porque por ejemplo, para eso está la etapa del enamoramiento, de cuando tú estás conociendo a una persona, que esa persona te conozca lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces tú tienes que aceptar que yo tengo mis amistades, que yo comparto con mis amigas. Ahora bien, sí, claro, está comunicándoselo a mi pareja, tampoco pidiéndole permiso, sino comunicándole. Ah, mire, me voy a juntar con las muchachas tal día, vamos a cenar, a tomar una copita, ese tipo de cosas. Yo te decía que eso pase. Pero literalmente, o sea, incluso una vez en una terapia de pareja que yo tuve, la misma telépeta nos dice a nosotros, no, es que en pareja no es verdad que hay la libertad plena, como cuando tú eras soltero. No, no, no. Tú hay cosas que ya tú tienes que compartir. Incluso tú tienes que hacer por el bien de la relación, incluir a tu pareja, hacer que tus amigos cercanos coloquen a tu pareja, porque si no se foquió la vaina. No, porque tampoco es que si tú te iba de rumba y amanecí en la calle, tú teniendo a tu pareja, tú lo vas a seguir haciendo. Por ejemplo, no, yo me voy de rumba, pero tengo que llegar a mi casa a una hora, a una hora puntual. ¿Entiendes? Entonces se cambian ciertas cosas, pero no se puede cambiar un todo, pues entonces dime en qué estamos. Claro. Yo entiendo mucho ese punto. ¿Sabes por qué? Porque yo he tenido amistades que cuando, o sea, tienen su pareja, o sea, como que se transforman. Sí. Se transforman de una manera que yo digo, wow. O sea, si el marido le dice, yo no quiero que tú salgas con la Piri, no salen con la Piri. Si el marido piensa que yo soy el guare, el guaremate, búcale novia, aleja a mi amiga de mí. O sea, literal que yo, cuando yo veo que llega ese punto, por ejemplo, mis amistades, yo trato como que, bueno, yo la voy a dejar que ella fluya y que ella caiga sola en su punto. Porque yo tampoco voy a, o sea, dejar que sea infeliz. Si tú eres feliz con él que te controla, yo te dejo tranquila. Es cierto. De hecho, dejan las amigas, dejan la familia y hasta se alejan hasta de los hijos. Hay personas que se enferman cuando se enamoran. Sí, no. Hay personas que son media locas. Pero tú sabes qué pasa. No porque hay gente como loca. Es verdad. Pero tú lo que pasa es que tú no puedes tampoco, di que me metí en una relación y todas tus amigas son divorciadas. Y te encarcelaste. No, no. Tú te metes en una relación y todas tus amigas son divorciadas. No hay una peor consejera con una divorciada. De que, ay, ya ella se amarró. Ya ella se amarró de nuevo. Pero muchachos, yo tenía, yo tenía un, un, un cuñado, un novio de una amiga mía que me llamaba para, me llamaba para amenazarme. Dice, mira, yo te veo malita. Pero tú ves una cosa. A mí no me gusta que me impongan. No. Esa es Amelia Alcántara. A mí, yo no le permito a un hombre que me imponga. Como que sí, como que yo no quiero que tú te juntes con fulano, que tú me deje tal cosa y yo lo voy a hacer. No. Si yo lo dejo es porque algo pasó y yo tomé la decisión de alejarme, pero no porque me lo imponga, porque entre más me lo impongan, más lo hago. Espérate. Y más si tú, por ejemplo, si yo, si tú me conoces y tú llegaste a mi vida y yo tengo ciertas amistades y tú me dices, no, que esas amistades a ti no te conviene. Bueno, yo comienzo a observar quizá las cosas que tú me estás diciendo que yo no estoy notando y de ello saco conclusiones. Sí, es cierto, pero no de que porque tú me diga y me queda imponido. Tú no tienes que imponerme a mí nada. Tú sabes lo que pasa muchas veces. Yo soy una mujer independiente para que a mí nadie me imponga. Cuando yo tomo la decisión es porque yo quiero tomarla yo, porque me di cuenta de algo o porque yo tomé esa propia decisión, porque dígame, señor, yo tengo cédula y yo se relajo. Tú sabes lo que pasa? Que muchas veces tu pareja aquí sabe algo que tú no estás viendo. Exacto. Por eso digo. Y te voy a decir algo, mira, si mi pareja, yo consigo una pareja más adelante y mi pareja me dice, mira, no me gusta el corito con esa tipa, la veo allá como medio rara, como que está por ti, déjala de seguir o lo que sea. Quizás yo tengo la potestad de decirle, no, yo no voy a dejar de seguirla porque tú no me puedes imponer nada a mí. Pero yo sé que eso me va a traer problemas en mi casa y que yo busco contigo en mi casa paz, tranquilidad. Entonces yo prefiero dar un unfalo, un simple unfalo y mantener mi paz y mi tranquilidad en mi casa a agarrar y vivir con esa tiranía de que está hablando con ella, la viste, te viste. No, porque es que esa vaina deteriora la relación. Ahora te voy a decir algo también. Por eso no se pueden involucrar las amigas con los novios. Claro, pero tampoco es que hay chicos que llegan a la vida de otra chica. O sea, que tú eres muy joven. Te voy a explicar, o sea, que no hay hombres que llegan a vida de mujeres y es para atrasarla. Hay hombres que también te ayudan a crecer. Porque a veces tú tienes amistades por fuera, que lo que te tienen es saliendo, parrandeando, haces otro de cosas que son de malicia y ese hombre trata de ayudarte. Es cierto. Te saca de ese círculo vicioso. Por eso que digo que es el momento de tú sentarte y observar lo que él te está diciendo. Entonces ahí tú te sientas, analizas, mira, pero esto es verdad. Pero esto no es así. Pero esto sí. Y tú vas anotando y después tomas tu decisión. La soltería es buena. Lo mejor que hay. En su justa medida. Porque nosotros los seres humanos somos seres gregarios. Necesitamos asociarnos con otros para avanzar en la vida. O sea, yo no aconsejo a nadie que sea soltero. Yo el tiempo que más duré soltero fue cuando me separé de Carlos Martínez y duré un año y tres meses. Y el hijo mío y la hija mía me pusieron un bizcocho y me lo celebraron. ¿Te lo celebraron qué? Me celebraron que duré un año y tres meses soltero. Ah, porque estaba solo para ellos. Que duré mucho. ¿Y solo estaba para ellos? No, no, no. Yo siempre estoy para ellos. Pero es que es primera vez que yo otro tanto. O sea, yo, yo, yo lo que nunca he tenido dos gente juntas. Pero por ejemplo, yo soy de las personas que, de, que no sabía estar solo. Yo tuve que aprender a ser soltero. O sea, yo tuve que aprender a llegar a la casa y a, soy yo solo, estoy solo, no tengo gente. Claro, eso pasa mucho también. Hay mujeres que le tienen un miedo a la soledad del diablo, que no pueden estar solas. Sí, es cierto. Que se sienten, no, yo tengo que ir por lo menos con alguien, obligado a la mala. A mí me pasaba eso. Incluso por esa razón yo llegué a tener relaciones que, que no había de que tanto amor, sino que llegó en un momento en el cual yo estaba vulnerable, estaba solo y por no estar solo, duele decirlo, y por no estar solo, me, 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 me adherí a esa persona, pero no es, no es lo correcto. Y ese es el error más grande. El error. ¿Sabes por qué? Porque las mejores relaciones son cuando yo soy feliz individualmente, solo. Tú eres feliz individualmente sola y nos juntamos a compartir esa felicidad. Tú me das lo que tú tienes, yo te doy lo que tengo. Ambos aprendemos a convivir. No, di que cuando mi felicidad enteramente depende de ti. Bueno, yo he aprendido con la vida, con las experiencias y con los trompezones de la vida que, lamentablemente, si yo no aprendo a ser feliz conmigo misma en mi soledad, no seré nunca feliz en compañía. Claro. Porque la felicidad es compartida. Tú me das y yo te doy. Pero si tú no tienes para darte a ti mismo, ¿cómo tú vas a tener para darle a los demás? Ahora, hay maneras de vivir la soltería. Hay gente que su soltería, por ejemplo, se ponen ermitañosos. Hermitaños, hay que decir, se trancan, están solos en su casa. Que no salen. Hay, por ejemplo, yo tuve una etapa de la soltería que era, cocinaba todos los días, saludable, hacía postres saludables. O sea, yo estaba en mi casita. Te volviste sedentario. En mi apartamentico, cuando yo vivía ahí en Enriquillo. Y feliz de la vida. Pero después, tuve una etapa de la soltería que yo me daba sabadazo. Que eso daba penaco y vergüenza. Sabadazo, amor. Sabadazo. Piri, un sabadazo. Ana Carolina, un sabadazo. Mira, lo que pasa es que yo siento que cuando tú estás soltero, tú como que pasas por etapas. Sí. Llegó una etapa que tú te... Yo una vez me pasó eso. Yo estaba enamorada de un chico muy fuerte. Y... ¿Qué te digo? Él me daba como razones de que sí también estaba enamorado de mí, pero no me la daba al 100. Y... Pasó un percance de que yo lo encontré con otro chico. ¿Tú me entiendes? Y eso me herió el corazón. Ay, hombre. Y yo me tranqué como una semana a comprar chatica. Yo compré una chatica. Te lo he citado. ¿Chatica? De todo. Yo compré una de todo. De 150. ¡Bajo, mames! ¡Uy! No, mire. Eso es robo barato. 150 pesos. Eso te pones mala. Sí. Y la tip prime, mi amor. Esa es la que te pones en tiempo. Mira, tú sabes una cosa. La soltería tiene varias etapas en la vida. Dame tus etapas de soltería. Mira, yo he estado en la etapa uno, que es cuando tú sales de una relación y está en la etapa de duelo, que no quieres estar con nadie. Así es. Quieres darte un tiempo para ti. Y está la segunda etapa, que es que vamos a gozar con todo el que venga. ¡El sabadaso! Esa es la etapa del sabadaso. No me importa si estuve con un chico hoy, mi amor, y el fin de semana, mi amor, tengo que estar con él lo feliz. Eso también es otro día. Normal. El aplauso. Se llama para una mujer empoderada. Porque una mujer soltera, lo único es protección y vamos al mambo. Más nada. Y ya. Porque estoy soltera, no tengo que rendirle cuenta a nadie. Y dime tú. Eso es una... ¿Qué es lo que se me ha dicho? Para mí, entiéndase, no es promiscuidad que usted sea dueño de sus derechos. Derechos reproductivos y sexuales. Porque si usted está soltero o soltera, y usted quiere vivir la vida con protección y sin hacerle daño a nadie, hágalo. Que lo que yo siempre he dicho, óyeme, los hombres cogieron la mala maña de una mujer que está con varios hombres, agarra y señala y decirle, no, cuerdas. Usted no puede decirle leer a nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque una mujer que está soltera está en su mismo derecho, igual que usted, de goza su vida. Usted, ahora, mujer, ¿usted sabe cuándo usted se vuelve mala, de verdad? Cuando usted se mete en una relación y usted sigue haciendo lo mismo por ahí afuera. ¿Por qué? Porque nadie le puso una pistola en la cabeza para que usted se mete en una relación. Entonces, si usted hizo un compromiso, no por el otro, siquiera, por usted misma, por sus valores, repete el compromiso que usted hizo sin que nadie la obligara, sin que nadie le pusiera una pistola en la cabeza y repétese un chin. Ahora, usted es soltera, vamos a desgraciarnos toditos. No, yo no entiendo mi punto de vista. Tus etapas. Mi punto de vista de esos comentarios que ustedes dos acaban de hacer, se los respeto ni los juzgo. Pero yo soy muy miedosa y muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque como yo soy una persona muy conocida aquí, me da mucho miedo el señalamiento. Yo le di a ETA, yo le di a ETA y como que en los coros me estén señalando. Y yo soy muy miedosa con esa parte. Aprenda, Ana, aprenda a distinguir. ¿Tú tuviste tus trompezones también? Sí, tus tropiezos. No, 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 cuando nadie me conocía yo fui joven, claro está, pero estoy hablando de la actualidad. Tú eres joven todavía, Ana. Ya que estoy soltera. Ahora tengo, tú sabes, otro mood. Ana, el hombre que diga, yo le di a Ana, tiene que sentirse orgulloso porque es una maldita máquina. Ese es el tema, ¿para qué tienes que decirlo? No, al revés, yo tú, oye, 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 con el nivel económico que tú tienes, la belleza, el poderío, yo soy la que, yo soy, yo tú, yo diría, ese lo pasé yo con la salva. Y tampoco que Ana no es mujer de tan de que comiendo comida, de tan de que de tan firme. No, 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 yo mejor uso mis juguetitos. Ellos no piden nada. Pero escúchame, tú sabes que Amelia dice que hay una etapa, la primera etapa del duelo. Hay una etapa del duelo y hay una etapa de, uy, aleluya, gloria a Dios. ¿En qué etapa tú estás? No estoy ni en el duelo ni en, uy, aleluya, gloria. Yo me siento como en una etapa. Tú estás en el limbo entonces. Tú estás, me siento como plena, feliz, que no necesito de un hombre. Y si llega uno, bueno, bienvenido sea. Pero me siento como contentica, así como que aprendí que uno no necesita de nadie para ser feliz. Pero sí, obviamente, cada quien tiene que tener un compañero porque eso viene de Dios, de que existe la mujer y existe el hombre en unión. Pero por el momento, ya como estuve tanto tiempo con pareja, yo no duraba ni dos meses soltera, ni un mes. Primera vez que duró tanto tiempo soltera. Y me encanta y la estoy disfrutando. Ok, Ana. Y en este momento estoy como que ya voy a aprender a elegir, ¿entiendes? Es lo importante. Antes no me daba más mi tiempo de saber elegir. Sí, porque ahora sí. Ahora sí que hemos contado como 15 veces. Ok, Ana. La pregunta que siempre te tiramos cuando hablamos de soltería, de Ana y la felicidad. ¿Ya estás preparada para estar con un chico? Claro que sí, ya sí. Sí. Ok, yo desde ahora voy a comenzar a buscar para ver dónde hay un concierto de Cani García. ¿Para qué? Para invitar a Ana. ¿Y para qué? Opa, yo tengo que ver a Ana voceando ahí. La dos pilas que le ha funcionado con su amigo en el baño. A mí me encanta la música, como tú dijiste, ahorita di que chopa, qué sé yo. Amarga chopa. Amarga chopa. Y me encanta esa música. Y yo no pienso en nadie. El hombre que yo amo. Y me voy en un y con una copa vino. Y cualquiera que me ve cantando en sentimiento piensa que yo estoy pensando en una gente que yo amo. Ay, Ana. Pero Ana, tú no has escuchado mi amigo en el baño de Cani García. Tú sabes la llora que yo di con canciones. Yo que me se tapa ya. Ahora yo disfruto la música y no pienso en nadie. Yo me imagino, Ana. No sé si tú entiendes, Matayoya, porque tú estás en el mismo músculo. Ay, sí, hay una de Cani García que te dan cuenta. Y una de las cosas que más me ha empoderado a mí ha sido la bariátrica porque es como una etapa tan difícil la cual tú tienes que combatir. Y si yo pude lograr salir de esta, ¿por qué no puedo salir? Yo me imagino a Ana llorando en su casa con una copa de vino. Y yo dije, limonada, coco. Mami, tropiezame. Por Dios. No, es que Ana me da a mí, Ana me da a mí, escuchando. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. No, ya no han decidido. No me amaba. Muchachos, ¿tú sabes cuál es la canción que más me amargaba a mí? Con un chico que yo estuve enamorada cuando era más joven. ¿Cuál? Si Dios canse la primavera. Ahí ya, aventura. Ay, qué humo. Me da yo con vodka. Y terminaba vodka arriba porque no me podían, podía boca abajo. Estaba soltera. A mí la que me da duro es la que estaba cantando La Pirita de Cani. Es un tema. Es un tema. Me la dedicó mi ex. Yo les voy a decir una cosa, honestamente. A mí me gustan mucho las canciones románticas. Yo soy romántica porque yo vengo de trabajar, de ser camarera, donde yo estaba, estos viejos que llegaban a beberse unos tragos. Era música, mi amor, romántica que ponía. Bolero, viejo. Bolero, ese tipo de cosas. De ahí que yo vengo. Yo recuerdo que cuando esos tiempos de Igor la va a hacer, era billonera, ¿qué se dice? Billonera, sí. Otro me quedaba una moneda. Sí, ponían esos tipos de canciones. La rocola. Y hay veces que yo voy en el vehículo con mi pareja y suena algún tipo de música romántica. Y él me dice a mí, ¿y ahora? ¿A quién te acuerdas? Pues tú yo, estoy confundido. Porque la canta con sentimientos. Él me dice a mí que, ahora tú yo confundido. Tenemos un tipo de problema tú y yo que no me he dado cuenta. Yo tengo una. Y yo le digo a él, es que quizás tú no me vas a creer. Es que me gusta y la canto con sentimientos, mi amor. Como que el marido mío me pegó los cuernos. ¿Tú te imaginas que Amelia cantando sabor? Sabor a ti al lado de ayer. Yo tengo una también, que es de la Ash, que yo la canté ayer. Que esa te daba mi amor fuerte. Eres el peor amor. Eres el peor amor que he conocido. Ay, tú sí canta lindo. Ay, tan perfecto que no te olvido. Ay, piensa en mí, ayúdame a odiarte. Haz las cosas que hacen los cobardes. Ay, un abrazo para mí. Con la Piri no sabemos si perdimos un pelotero o un cantante. Ay, yo creo que era lo mejor. Es que ese tema hay que dedicarlo. Claro. O sea, porque eso es un ex que ellas le dicen que es tan malo. Que un ex de verdad. Que es un ex de verdad. Ella le dice, sé un ex de verdad. Trátame mal para olvidarte. Porque el tipo después que se fue, la trata bien. Sí. Entonces, es muy fuerte. Muy fuerte. Y hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón. Eso es diablo. Eso es que mata una gente. Pero señores, vamos a ver también, para el público opine, cómo se vive la soltería hoy en día. Fógalas de buenas. Eso. Buenas. Buenas. Dame tus etapas en la soltería. Mira, cuando yo tengo dos años de casada. Pero yo digo que cuando yo vuelvo a ser soltera, nunca más en mi vida vuelvo a vivir con alguien. Ay, pues tú no estás felizmente casada. La libertad que te da es tú llegar a acotarte. Si tú quieres, haces. Si tú quieres, no haces. Tú no tienes como, ay Dios. Tú sales. No tienes que decirle a nadie para dónde tú vas. Ni cuando tú vienes, ni estás pendiente a nadie. Eso es divino. Mana. Eso depende de cómo tú lo vivas. Porque eso es lindo. Yo te tengo una pregunta, mana. Mana. ¿Tú estás felizmente casada? No. No se nota. Dímela, mana. Dímela, ¿verdad? Espérate. ¿Tú estás felizmente casada? ¿Cuántas veces a la semana ustedes hacen aleluya, gloria a Dios? Mira, eso es un tema que es un poco largo. Tú sabes, por una situación de un niño especial que nosotros tenemos. Ah, es que eso es. No es que no somos felices. O sea, no es que no soy feliz. Pero yo, hay momentos de mi vida que yo extraño eso. Ah, sí. Yo extraño estar sola. Yo extraño salir y no tener que decirle a nadie, mira, yo voy a salir. Ah, pero tú sabes lo que pasa. Mira, tú sabes lo que pasa, mi reina, que se extraña lo que no se tiene. Como tú ahora estás en pareja, tú extrañas esa etapa de tu vida cuando tú estabas soltera. Cuando estés soltera, tú vas a extrañar esa compañía que tú tenías al lado. Ay, pero amores, pero demasiado, con mucho. Y eso depende de la pareja que ella tenga. Porque si tú tienes una pareja que no te limita y te deja salir, eso es lindo. Cuando tú le dices, mi amor, llegué, ya me voy. Porque tú, alguna persona, tú tienes que informarle dónde tú estás por si te pasa algo. O sea, yo entiendo que eso no es un obstáculo tener una pareja. Eso depende del tipo de persona que tengas. Buenas. Cuéntamelo. Cuéntamelo todo. Buenas. Primero, primero. Amelia, te amo. Gracias, mi amor. Coño. Amelia, te sigo desde el principio. Ay, qué lindo. Eres el final. Gracias. Y tengo días por llamar porque te quiero decir algo. Cuéntame. Óyeme. Si tu vida es luchar, vence. Si es amar, ama. Si es ilusión, despierta. Pero si tu felicidad depende del cariño que te tiene la gente, considerate la persona más feliz del mundo. Guau. Te quiero. Qué lindo. Gracias. Conchale, señora. Tuve más llamadas. Sí, señores. Yo creo este cortecito, por favor. Qué lindo. Pero poético. Y mira, déjame decirte que me lo dijiste hoy. Tú sabes que hoy yo, no sé, estoy como un poquito, como medio... Tan tranquilosa. Así, como dos punticos bajitas. Y qué bonito que un seguidor te llame y te diga esas cosas públicamente. Mira, tú tienes esa maldita maña, Amelia. ¿De qué? De ponerte bellísima y llegas siempre como una cosita en condida. Lo que pasa es, tú sabes que tengo algo, mi amor, que quizás en los días más difíciles, o no difíciles, sino que uno humano, uno a veces está en baja, yo me pongo más perra y más bonita. Señores, miren, ustedes saben que nosotros iniciamos el programa con un tema sobre una foto viral de Verónica, o mejor la participación de Verónica a los focos radio. El CEO de esta empresa, Luigny Corporal, lo tengo en la línea telefónica, para que se refiera al tema. Luigny, los micrófonos son tuyos. Saludos muchachos, saludos equipo. Saludos. Saludos a Lluvia, saludos a Amelia, Piri, Ana Carolina, Juan Esteban. Saludos a todos los que están en cabina. Un abrazo. ¿Y dónde tú estás? Voy camino a Santiago, pero voy escuchando el programa. Básicamente, estoy llamando para informar al público y a toda la audiencia de Fogarate Radio, la decisión de la plataforma Luigny Corporal y el programa Fogarate Radio. En este momento, ya hace unos minutos lo acabamos de hacer, pero la comunicadora Verónica Batista queda totalmente desvinculada y despedida del programa Fogarate Radio. Hace unos minutos se hizo de manera formal, como lo hacen las empresas, y ya se está haciendo de manera pública a la audiencia, por razones muy obvias, entre otras razones que en su momento se consideraron, y más yo viniendo como talento, razones que muchos de ustedes saben, que notaron en la audiencia que notaba, temas de horario, temas de... que no vienen al caso, pero lo hacemos de manera pública, primero por respeto a la plataforma y por respeto a ustedes mismos, que de manera directa a algunos también le han llegado propuestas de entrevistas pagadas, y muchos por lealtad a la empresa las han rechazado, no por un tema de que haya inconvenientes de visitar otras plataformas, porque todos mis talentos son llamados de otros programas y yo no he tenido ningún inconveniente. Pero en específicamente esta plataforma, dejarían que un talento de ellos venga y se siente con ustedes, haga un contenido que yo lo llame para algún tipo de conversación. Entonces, es un respeto a ustedes como talentos y también a la plataforma. Y repetimos, voy a confesar algo. En una ocasión, hace unos 15 días, la decisión la iba a tomar y no lo hice por darle un espaldarazo a Jason y a Karina. La decisión que ya hoy por encima de ellos se acaba de tomar, porque hay cosas que yo como talento que fui en un momento, sé que las personas pasamos por situaciones, de que no los tapones y demás, pero hay otras cosas que no negocio y que no son de cierta manera negociables, que es el respeto a nuestra empresa y el respeto a los que trabajan conmigo. Porque mencioné el caso de ustedes, y si otros talentos también han tenido igual propuesta y la han rechazado, entiendo que todos deben ser tratados por igual y nadie está por encima de ningún talento en una plataforma. Es cuanto. No sé si tienen alguna pregunta ustedes como talentos y compañeros. El Winnie, de este lado, Amelia, sabes que no sé si tuviste mi último mensaje que te escribí, que te dije, no tome decisiones con la cabeza caliente. Me sorprendí, no pensé que iba a tomar esta decisión. ¿Entiendes tú qué fue lo correcto? Oye, lo que pasa, Amelia, el que me conoce sabe que yo soy un tipo bastante frío. Yo no tomo decisiones a la ligera. Yo pienso muy bien las cosas. Si ustedes notan, mira, que esta fue la gota que derrama, pero esta decisión, yo repito, hace unos 15 días, incluso yo imprimí todo y no lo hice dando un voto de confianza por otros temas. Verónica es un excelente profesional y sé que donde llegue aportará como lo hizo con el programa Fogaraté, con su talento, su carisma, porque no puedo decir una cosa por otra, es muy talentosa. Pero hay cosas de mi empresa que yo no negocio y que sí yo doy oportunidades. Por ejemplo, en el mismo caso, ahí está Matayuvia. Matayuvia y yo fuera de esto, somos amigos y en un momento yo le dije, Matayuvia, brother, el tema de las tardanzas, tú eres mi amigo, pero para cuidar la amistad, yo prefiero de la empresa tal cosa. Y el día de hoy, miren cómo Matayuvia ha mejorado esa parte por ponerle un ejemplo y gracias a que en ese momento tomamos la decisión, seguimos compartiendo y hoy le está de vuelta a la empresa, ¿entiendes? O sea, no es una decisión que yo estoy tomando de manera ligera. Ya esta es la copa que de cierta manera rebosa la copa, pero yo para tomar decisiones pienso muy bien las cosas. No lo decido, diga, se me metió un caliente. No, no, no. Yo me siento, analizo, veo todos los escenarios y al final tomo una decisión. Bueno, Luis, gracias por recibir la llamada y ya con esto queda oficialmente la comunicación de parte del CEO de esta empresa, del destino de la comunicadora Verónica Batista, a quien como compañero puedo definir como una muchacha con muchas luces y que siempre estaba dispuesta a colaborar con nosotros aquí en el espacio y que nos llevamos de maravilla en el tiempo que yo tengo aquí. Exacto, por eso aclaro la parte de lo bueno que ella es, porque una cosa no tiene que ver con otra. Y antes de ella estar trabajando conmigo también, pues había un respeto mutuo, en este caso, tanto de mí hacia ella y entiendo que de ella hacia mí. O sea, una relación laboral puede cortarse, pero eso no quiere decir que hay cierto tema de enemistad, nada de eso. Al final es un talento, ella va a seguir creciendo y nosotros le agradecemos públicamente, por lo menos yo, Luis, el aporte que ella hizo al programa y lo que pudo llevar con su participación en cada episodio del programa Fogarate Radio. Bueno, Luis, gracias por la llamada y a todos ustedes también. Nos vamos a la pausa.